Es la llegada de parte de los turistas españoles que habían quedado atrapados en el norte de Etiopía por un conflicto armado. Parte del grupo ha aterrizado esta mañana en Madrid. El resto llegará a Cataluña esta tarde. Estamos aliviados, como de relajo, ¿verdad? Es que lo de llegar aquí es ya, en fin, se acabó. Y temíamos que pudiésemos ser víctimas de fuego cruzado.